Lo que primero pensé yo en hacer, obviamente que cada uno tiene sus gustos particulares, preferencias de tal variedad o tal otra, pero bueno, el desafío siempre es lograr que guste en el mercado, o sea, lógicamente. Entonces, lo primero que yo pensé es que tengo que tener un Malbec sí o sí. Esa, digamos, es como el caballito que tiene que ir delante porque a los argentinos, bueno, en el mundo nos identifica el Malbec y además nosotros también, o sea, tenemos realmente Malbecs excelentes. Yo, o sea, para por ahí informar un poco más, el Malbec es una cepa originaria de Francia. Mucha gente piensa que es argentina, no, no es así, es de Francia, pero en Francia, bueno, ahora está cambiando, pero originalmente siempre fue una cepa, o sea, un sabor feo, o sea, como que siempre fue un vino malo. En Francia. Se ha adaptado perfectamente acá, o sea, la calidad de estos vinos realmente los han superado. Entonces, por eso es un emblema, es una estrella acá. Bueno, entonces yo dije, ese vino tiene que estar, es el más conocido y demás y bueno, entonces en base a ese vino, a este Malbec, que realmente es un vino muy generoso, tiene un paso por madera, tiene 12 meses de paso por madera, que le aporta, bueno, como un, son aromas muy complejos que tiene, tiene café, tiene tabaco también, además de las características de la fruta, que es, bueno, que tiene ciruelas, que tiene muchos frutos rojos, todo eso entonces me está aportando mucha estructura. Es un vino interesante, pero tiene, o sea, como muy potente. Entonces, en base a eso, uno busca, bueno, lo tomás como referencia, así, bueno, tengo este Malbec, tal característica, bueno, cosecha 2015, además. Entonces, ¿qué dije? Bueno, voy a buscar otro tinto, pero que contraste un poco, quiero buscar algo un poco más joven. Bueno, entonces, bueno, ahí encuentro el Cabernet Franc, que además, bueno, ese es muy especial este vino, porque tiene una cuota también ahí de participación mía. Yo en la bodega en que se elaboró, bueno, me han dado la posibilidad, cosa que por ahí no siempre es así, porque no lo permite la producción o, bueno, también el tiempo por ahí en el que uno va, te permite o no jugar un poco. Bueno, yo he tenido suerte y le pude aportar, bueno, hice como un corte, jugué un poco a la enóloga ahí y, bueno, y elaboré un vino que tiene otra característica. O sea, es un Cabernet Franc que tiene nueve meses de madera, es un poco menos que el Malbec. Es más joven, es cosecha 2017, lo cual ahí ya la madera, digamos, que tiene me acentúa la fruta, ya no se siente tanto la madera, no es tan invasivo, no tiene esas notas de humo, de tabaco, porque aún no ha pasado el tiempo suficiente para que evolucione. Pero, bueno, a su vez es muy interesante porque no, o sea, digamos, la acidez natural que tiene un vino joven, la madera lo fue también ya redondeando un poco. Y además, bueno, tiene un cortecito de bonarda, que es lo que yo le agregué ahí. Se lo agregué porque, bueno, cuando yo lo probé en el momento, me había parecido como un ataque muy fuerte, como con mucha punta. Entonces yo dije, bueno, probamos ahí, obviamente fue sugerencia también del enólogo, fue una cosa así que estuvimos probando y fue, o sea, un ejercicio largo, de bastante tiempo, a ver qué te parece esto y lo voy a mejorar acá. Y sí, mucho laboratorio. Pero, bueno, después de eso sí, realmente, bueno, logré, se logró un vino que evoluciona muy bien. También, bueno, como dije, es cosecha 2017, que ahora está riquísimo. Con el tiempo este todavía tiene potencial de mejorar, así que es una apuesta muy buena, realmente es muy interesante. Y, bueno, para cerrar, por ahora, ¿no?, la trilogía, porque, bueno, la idea es expandirse un poco más, se buscó un blanco, o sea, no podía faltar. Y, bueno, realmente me habían ofrecido un Sauvignon Blanc muy bueno, o sea, realmente también muy interesante, es muy fresco, tiene también mucha fruta, tiene mucho pomelo, tiene algo de ruda, de menta, que es lo que, o sea, las lluvias de la cosecha anterior, este es 2018, las lluvias de la cosecha anterior hicieron que, bueno, que los blancos florecieran, que sean espléndidos. Es muy aromático, tiene, o sea, bueno, en nariz sí, tiene mucha fruta cítrica, después en boca ya evoluciona un poco, cambia a fruta tropical. Parece ser medio dulzón, pero, bueno, este es seco, la idea es ya para este año incorporar un vino blanco dulce, también, que la gente me lo ha pedido mucho. Y, bueno, realmente por ahora, bueno, son esos tres y que están funcionando muy bien. Yo la verdad que estoy muy contenta, si bien la parte de ventas es algo que yo todavía no manejo, o sea, yo te puedo decir que se ha vendido, pero por ahí uno no sabe si se vende mucho o no, porque esto es algo nuevo, que estamos en realidad, todos los que estamos en cristalería y estamos siguiendo el proyecto, lo estamos experimentando recién ahora. Entonces, bueno, vamos a ver para este año qué es lo que pasa. Así.